El fenómeno meteorológico Catia llegó a territorio poblano, la sierra nororiental se alistó y por fortuna el saldo fue blanco. Y en ese sentido se ratifica que estos esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para establecer medidas preventivas ante el paso de desastres naturales está dando muy buenos resultados. El reporte en general es saldo blanco en cuanto a pérdidas humanas afortunadamente. Desde el municipio de Teciutlán se instaló un centro de mando, desde ahí se monitorearon los 14 municipios que integran esta región del estado. El refugio temporal más grande se estableció en el centro escolar Manuel Ávila Camacho. Las familias recibieron colchonetas, cobijas y alimentos. Faustina, su nuera y nietos son algunas de las personas que salieron de su hogar por miedo a un desastre. Yo vine con mi nuera y mi nieta, mi hijo. ¿Por qué decidió usted venir? Porque estaba muy feo y me daba miedo. Estaba muy feo y decían que iba a llegar más, pues más feo. Y como mi casa no la tengo segura, pues mejor de que me pase algo aquí mejor me voy. Pues por miedo, porque ve que la vez pasada igual pasó este viento fuerte. Y como en ese tiempo pues sí nos espantó porque levantó la lámina y pues la casa no está segura. ¿Pero vamos? Sí, más que nada por mi niño, porque es el que, bueno, está chiquito. Aquí en Teziutlán, el principal centro albergue para la recepción de personas fue aquí en el centro escolar Manuel Ávila Camacho. Tuvimos 130 personas esta noche. Y bueno, el objetivo es que conforme los reportes nos indiquen que habrá una disminución en las precipitaciones en esta región, podamos ir disminuyendo la alerta. En la Sierra Nororiental, 283 pobladores pernoctaron en 14 de los 21 albergues habilitados y por lo menos 719 fueron desalojados en sitios de riesgo a un lugar seguro. Protección Civil reportó 15 deslaves y derrumbes, por lo menos 42 escuelas y cuatro viviendas afectadas. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.